Yo voy tirando datos a ver si es alguna No Hay algo que no estoy viendo entonces Sois un normal claro, no había visto el saco de dormir Puge las gemas Gemas de alma O gemas Le voy a quitar el resto de misiones por ahora Por ejemplo, aquí hay una Vale, voy a mirar primero por todos los rincones A ver, comidas Eh, si, 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 si Yo Mira, eh, jugamos Para que hay otra Jugamos Skyrim hace años Vale, en directo Y se generó un meme que flipas Porque tenía que Abrir Eh, una puerta Y no se podía Forzar En mi sueño estoy rodeado de mi cuadra Pero es un alma Bueno, así no espero todo Y su alma la adopta en formas de ex más superiores Para llevarla a la oscuridad hay que colocarlas en el altar De aparecer a convertir en superiores Vale Y se generó un meme Porque necesitaba La llave Si o si Nunca encontré la llave Ah Vale Para que me creen Eh Gemas negras De puta madre Hostia, me acabo Acaban de respawnear En serio Acaban de hacer respawn las No, solo esa Acaban de hacer respawn una Gema de esas Hola Bienvenidos, eh Ey Y esto Y esto No, solo esa Ok Vale Me agradas En la habitación anterior Voy a verlo No, solo esa No, solo esa En la habitación anterior Me has dicho Yelmo medio raro Yelmo, yelmo, yelmo Yelmo Ya que estoy mirando A ver si hay algún libro interesante Ah, que esto es un yelmo Que bonito, ¿no? Qué bonito Qué bonito Qué bonito No me lo vas a colocar, pero me llevo el yermo. No, no ha sido muy útil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque ahora mismo Podríamos hacer cualquier cosa Antes si que hacíamos algo de estrategia Pero Ahora mismo Quitando Bueno es que no me encontré Desde que tengo la armadura Y el arma y todo esto No me he encontrado ningún dragón De hecho vamos a ir a por un dragón ahora Así que descubriré dentro de poco No salvas de aquí conmigo No salvas de aquí conmigo Un segundo Esto te responde Buenas Snicks ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No salvas de aquí conmigo No salvas de aquí conmigo No salvas de aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! Te voy a ser totalmente sincero, me volví compañero porque se me olvida cada 2x3 el tema de las enfermedades y no sería la primera partida que me vuelvo vampiro sin querer y tampoco sería la primera partida donde la misión para quitarte el vampirismo se me buguea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!